Entra en la web de Libera Makers. Para participar, tu profesor debe inscribir a tu centro. Recuerda que tenéis que estar matriculados en un centro de FP y ser mayores de 18 años o tener autorización de tus padres o tutores. El profesor iniciará a los alumnos en la plataforma educativa y los guiará durante el proceso formativo con el apoyo de los tutores online. El profesor formará grupos de trabajo colaborativos de tres alumnos atendiendo a la diversidad del aula. Cada grupo debe escoger entre estos dos retos. Uno, crear un prototipo que sirva para recoger basura de la naturaleza. Dos, crear un prototipo que sirva para evitar que la basura llegue a la naturaleza. Los prototipos deben estar enfocados a utilizarse para luchar contra la basuraleza en tres posibles entornos. Mares, monte o aguas de interior. Podéis emplear todo vuestro ingenio para presentar vuestros prototipos. No será necesario que lleguen a ser funcionales, ya que podéis presentar maquetas o simplemente los planos de vuestro diseño 3D. Pero se valorará su grado de fabricación y que se hayan generado modelos imprimidos en 3D o que integren elementos mecánicos y electrónicos. Podréis asomaros a cualquiera de nuestros kick-off events para conocernos en directo y alimentar vuestras ideas para la competición. Accede a los diferentes módulos y contenidos formativos que harán más sencillo el diseño y el trabajo en vuestro reto. Todo a tu ritmo. Ten un contacto directo con expertos que os guiarán en el diseño de vuestro proyecto. Presenta el prototipo al concurso nacional. Envía del pack Libera Makers un vídeo de dos minutos presentando vuestro prototipo, fotografías y el plano del diseño 3D. Gana premios para ti, tu profesor y tu centro. Los 20 grupos finalistas participarán en una gran fiesta final llena de premios y sorpresas. ¡Acepta el reto! Participa en Libera Makers Challenge. Libera Makers. Ideas que unen contra la basuraleza.